Saludos y bienvenidos a cuantos sintonizan esta retransmisión desde cualquier rincón del planeta. Creo que notarán un ambiente diferente respecto a otras retransmisiones. Y esto solo significa una cosa, que se acabaron las segundas oportunidades, los puntos y las clasificaciones de la fase de grupo. Ya no hay lugar para el error. A partir de ahora, solo sirve la victoria. Se respira expectación en el aire, aunque también hemos visto nervios en algunas caras. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Menudo cambio de mentalidad hay aquí, tanto por parte del público como de los jugadores. Sí, y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo con esta maravillosa atmósfera. Es un partido que ambos equipos quieren ganar como sea. Lo hemos reflejado en el ambiente de ambos bandos. Y seamos sinceros, hemos visto buen juego en la fase de grupos. Pero ahora llegan los partidos por los que se recuerdan estos torneos. Y más aún con lo que hay en juego. ¡Ya rueda la pelota! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Jaüedes, es el tipo de defensa que no se anda con remilgos. Yo creo que es mejor central, pero también puede jugar de lateral y tiene un buen toque de balón. Bueno en el juego aéreo, peligroso en la jugada de estrategia. Jugador a seguir sin duda Jaüedes. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. Abre el campo. Santi Cazorla. Supera a la defensa por alto. Posición correcta. La mete. Un mal despeje que no aleja el peligro. Balón para Schurrell. ¡Qué habilidad! Busca una buena jugada. Juega hacia la banda. Santi Cazorla. Hasta ahora, todo ha ido a la mar de tranquilo. Gabi. Javi López. Javi López. Balón en largo. Y la juega hacia la izquierda. ¡La juega en largo! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. El Alcoy trata de buscar esa chispa. La pelota viaja hacia la banda. Ahí está, para recuperarla. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. La manda arriba. La defensa rechaza el balón. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él, para apagar el incendio. Javi López. Javi López. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Borini. Busca una buena jugada. Javi López. Javi López. La pelota encuentra bien a su destinatario. Pasa en profundidad a Iniesta. Excelente pared. Un envío profundo. Que buscaba el segundo palo. Despeja como puede. Retrasea el balón para volver a empezar. La mete al área. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pasa en profundidad a Iniesta. A ver qué se saca de la manga. Lanzamiento al segundo palo. Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área, dar un pase así, podría haber hecho mucho más. Seguro que se están lamentando. La pone en largo. ¡Qué buen corte! ¡Glitchi! ¡Manda un pase en largo! La bombea fuera de peligro. Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, ya que lo que no ha creado el juego y que ni siquiera ha tirado ante los palos. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Vamos a vivir los segundos, 45 minutos. El Slavia de Praga no va por detrás de Milagro tras la primera parte. El entrenador estaba que echaba humo. Es que me pregunto si ha dejado que los jugadores se entranquilizaran en el vestuario o les ha faltado un discurso motivador. Ya veremos. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había ido el juego por la banda. Javi López, balón para arriba. La ha dirigido de maravilla. ¡Se va solo! ¡Cazorla quiere subir el ritmo! Decide jugar por la izquierda. Recibe el balón en una buena posición. ¡Clichy! ¡Qué partido! Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. ¡Sanzi Cazorla! ¡Siorrel! ¡Qué derroche Fis! ¡Oportunidad de gol! ¡Por encima del larguero! Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Vanera va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. La pone desde atrás. ¡Qué buen control! Busca una buena jugada. Prefiere jugar en largo. Javi López. ¡Siorrel! Pierde el duelo físico. ¡Buen balón hacia arriba! Pase a la banda izquierda. Hay un defensa desmarcado en la banda. ¡Solta para rematar! El remate sale deseado. Santi Cazorla. Vanega Puyol La juega en largo hacia el otro costado Ahora tiene que aguantar con el balón Puyol Decide mandarla hacia adelante Quiere jugarla rápido hacia adelante Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Esa podría haber sido su última ocasión Javi López El partido está acabando y necesitan un gol pero ya, cuanto antes Una lección de juego combinativo Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Le van a amonestar por esa falta Pero queda el partido Vuelca a fuego a la banda derecha ¡Gran intento! ¡Barlón y Sayunara, baby! El árbitro da por finalizado el encuentro Los de casa han buscado la victoria Pero al final no ha podido ser ¿Qué opinas del partido? Para un equipo grande, un empate sube tener más un sabor de derrota Pero en este caso me parece a mí que es todo lo contrario Es que este resultado puede superar un punto de inflexión para este equipo en cuanto a confianza Y atrecen sus posibilidades Es que les ha salido todo bien hoy Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? Muchas gracias, señor Martínez